Aquellos técnicos que han quedado inmortalizados en la historia del fútbol son aquellos que dirigieron a los mejores equipos de la historia y lograron hazañas importantes. Pero a pesar de que hay técnicos que ganaron todos los trofeos que su equipo podía ganar, su nombre se fue borrando poco a poco de la memoria colectiva y hoy en día son una rareza que solo los más informados pueden recordar. Por eso, el día de hoy hablaremos de grandes técnicos olvidados. Bienvenidos a Club Outsiders. Empecemos. Arrancamos este video con un técnico revolucionario y pionero de la profesionalización del fútbol, Herbert Chapman. Nacido en Kevington, Inglaterra, por allá en 1878, iniciaría su carrera futbolística como jugador del Kevington Park. Y a pesar de que militó en varios equipos, en ninguno ganó ningún trofeo importante. Sin embargo, a pesar de tener una carrera como futbolista sin pena ni gloria, llegó a convertirse en uno de los mejores técnicos, más exitosos e influyentes del fútbol a principios del siglo XX. El primer equipo que entrenaría sería el Northampton Town, entre 1908 y 1912, con quienes ganó el título de la Southern League. Esto llamó la atención de clubes más grandes y fichó por el Leeds City, que mejoró su desempeño con Chapman hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. En 1918, cuando la guerra terminó, el equipo estuvo implicado en irregularidades financieras y Chapman terminó siendo expulsado de por vida del fútbol. Pero dos años después, en 1920, apeló la decisión, ganaría el caso y el año siguiente asumió como director técnico del Hudderfield Town, con el que consiguió una FA Cup y dos títulos de la Primera División en cuatro años. Y sería en 1925 cuando llegaría el equipo con el que revolucionaría el fútbol, el Arsenal. Logró la primera FA Cup del equipo, dos títulos de liga y tres Community Shield. Su trabajo hizo al Arsenal el equipo más dominante del fútbol en los años 30, donde ganaría cinco títulos de liga, pero solo vivió para ver dos de ellos, ya que murió de forma repentina de neumonía en 1935, con 55 años de edad y a mitad de temporada. Pero ni su muerte logró desentonar a su equipo, que de todas formas salió campeón. Como lo dije anteriormente, Chapman fue un revolucionario del fútbol. Chapman también introdujo nuevas tácticas como la famosa 3-2-2-3 o WM, táctica que predominó por muchos años en el fútbol y que entrenadores como Guardiola y Tuchel utilizan hoy en día, y de la que hablamos a más profundidad en nuestro video de tácticas olvidadas del fútbol. Chapman también introdujo nuevas técnicas de entrenamiento. Fue el impulsor de varias innovaciones, y por decir algunas, el uso de los dorsales. Y no fue hasta 1928, cuando en un Sheffield Wednesday contra el Arsenal, los 22 futbolistas usaron sus números en la espalda. Los del Sheffield portaron los dorsales del 1 al 11 y el Arsenal del 12 al 22, gracias a una idea que se le ocurrió a Chapman. También introdujo la idea de crear las categorías menores, las competiciones de clubes europeos, y fue quien propuso la idea de disputar partidos nocturnos con iluminación en los estadios, pintar las pelotas de blanco, los campos de juego artificiales, calefacción subterránea en los campos, la necesidad de fisioterapeutas para los jugadores, entre muchísimas cosas que hacen a Herbert Chapman el pionero del fútbol moderno, y que hoy en día, lamentablemente, pocos conocen. Hablando de revolucionarios del fútbol, también hay que destacar al soviético y después ucraniano, Valery Lobanovsky. Los partidos se desvanecen de la memoria, pero los resultados permanecen para siempre. Era una de las filosofías de Lobanovsky, y me parece que Bilardo se pudo haber inspirado de él para su pensamiento de juego. El general, como era conocido por sus jugadores, aplicó principios científicos en su dínamo de Kiev para dejar una huella imborrable en sus jugadores. Jugadores como Andriy Chepchenko llegó a decir que la influencia de Lobanovsky fue tan profunda que incluso hasta el sol de hoy todavía sueña con él. Franz Meckenbauer también llegó a decir que no hay palabras para describir todo lo que hizo por el desarrollo del fútbol. Era un adelantado a su tiempo, formando equipos de nivel mundial en tres décadas distintas, en los 70, en los 80 y los 90. Lobanovsky sirvió de inspiración para muchísimos técnicos, pero los que lo han dicho públicamente serían Marcello Lippi, Luis Aragonés y los mismos Beckenbauer y Chepchenko. No por nada fueron grandes entrenadores, aunque Chepchenko todavía está en veremos. Nacido en el seno de una familia de obreros, antes de convertirse en un gran extremo izquierdo, como estudiante fue brillante y se convirtió en doctor en ingeniería matemática. De ahí su forma matemática de ver el fútbol. Debutó con 19 años en el Dínamo de Kiev, el equipo de sus amores, y con el que se convertiría en uno de los mejores extremos de la Unión Soviética y con quien se proclamaría campeón de la Liga Soviética y de la Copa de la Unión Soviética. Cuentan que el joven Valery dibujaba en la cancha los modelos matemáticos que había trazado anteriormente en papel. No en vano, sus lanzamientos de córner eran los mejores, gracias al entrenamiento y los cálculos matemáticos. En sus últimos años de carrera, pasaría por equipos como el Cherno Morentz y el Shakhtar Donetsk. Y con solo 29 años, iniciaría su carrera de entrenador con el Dnipro Dnipropetrovsk, equipo ucraniano de segunda división. Este video se merece al menos un like por las veces que intenté decir este nombre, hasta que por fin. Y a partir de acá, inicia una carrera de oro para Valery, ya que equipo que tocaba, equipo que hacía campeón. Agarró el Dnipro en segunda, y en solo tres temporadas saldría campeón y ascendería primera. Y por sus buenas actuaciones, lo llevarían de vuelta al club de sus amores, el Dínamo de Kiev. Dirigió el Dínamo en tres etapas diferentes. La primera entre 1974 y 1982, donde llevó a jugadores como Rudakov, Kolotov y Blóhin a formar parte de un equipo que llegó a ser considerado el mejor del mundo. En estos primeros ocho años, ganaría cinco ligas, tres copas e internacionalmente ganaría la Recopa y la Supercopa de Europa de 1975. Esto llevó a que ese mismo año fuese elegido para asumir la dirección técnica de la selección soviética, pero su paso por el banquillo de su selección fue intermitente y bastante polémica. Bajo la dirección de Lobanovsky, la selección soviética conseguiría la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 76, y ya en su segunda etapa en la selección, fue subcampeón de la Euro de 1988. Pero las autoridades soviéticas jamás le perdonaron que a pesar de tener una selección con puros jugadores del Dínamo de Kiev, fracasara en los mundiales de México 86 e Italia 90. Volvería al Dínamo de Kiev y en su segunda etapa de seis años, entre 1984 y 1990, ganaría otra Recopa de Europa en 1986 ante el Atlético de Madrid. También ganaría tres ligas y tres copas, sacando provecho de sus futbolistas, pero más de Oleg Blóhin y de Igor Belanov, los únicos soviéticos en ganar el Balón de Oro y de quienes hablamos en este video de Balones de Oro Olvidados. Después de esta segunda etapa, quiso experimentar un poco, y se fue dirigir a la selección de los Emiratos Árabes Unidos, con quienes consiguió un cuarto lugar en la Copa Asiática, y también dirigiría a la selección de Kuwait, con quienes conseguiría una medalla de bronce en los Juegos Asiáticos, y saldría campeón de la Copa del Golfo de 1996. Equipo que tocaba, equipo que era campeón. Ya en su tercera y última etapa en el Kiev, entre 1996 y 2001, ya sería distinta porque la Unión Soviética dejó de existir hace años, y le tocaba jugar ahora en la Liga Ucraniana, con un equipo liderado por un joven Shevchenko. A la par con el Kiev, dirigió un año a la selección de Ucrania para tratar de llevarlos al Mundial del 2002, pero no lo lograría al caer ante Alemania en el repechaje interno de UEFA. Cerraría su brillante carrera con cinco títulos consecutivos de la Liga Ucraniana, y unos días después de ganar un partido de Liga, moriría repentinamente a los 63 años, en plena temporada 2001-2002, durante una cirugía de cerebro. Y como todo puede ser peor, el Dinamo de Kiev perdió la Liga por apenas un punto. Tras su muerte, Lobanovsky se le daría el título de héroe de Ucrania, el honor más importante de su país, y el Estadio del Dinamo de Kiev cambió su nombre a Estadio Lobanovsky en su honor. Tanta era su cercanía con sus jugadores que lo consideraban como un padre, e incluso después de su muerte, el Milan ganó la Champions del 2003 con Andriy Shevchenko en el equipo, y después de la victoria, Shevchenko voló a Kiev para poner su medalla y el trofeo en el sepulcro de su entrenador, cosa que también haría cuando ganaría el Balón de Oro. Creo que todos recordamos esa final de Francia 98, donde la Francia de Zidane, de Champs, Petit, vencería 3 goles a 0 a la Brasil de Ronaldo. Pero pocos hablan del arquitecto de esa selección francesa, que fue el señor Aimé Jaquette. Jaquette iniciaría su carrera futbolística en el Saint-Étienne, debutando con apenas 20 años. Se desempeñó como mediocampista ofensivo y estaría en el club 12 años, y en este tiempo saldría campeón de la Ligue 1 5 veces y 3 veces de la Copa de Francia. Cerrando su carrera se iría al Olympique de Lyon, donde su carrera como futbolista tuvo que terminar de forma prematura, ya que en 1976, con 32 años, tuvo que tomar las riendas de Lyon de emergencia, por la renuncia de su entrenador. Y fue como este mismo año empezó su carrera como entrenador, y dirigió Lyon entre 1976 y 1980, año en el que fue contratado por el G&D de Bordeaux. Y con este equipo, Jaquette se posicionaría como técnico de renombre, al salir campeón de la Ligue 1 en 3 ocasiones, 2 veces de la Copa de Francia y una Supercopa de Francia. Después de su exitoso ciclo con el Bordeaux, y una vez finalizado su contrato, Jaquette siguió su carrera en el Montpellier y en el Nancy, sin embargo, no pudo repetir su éxito logrado en el Bordeaux. Y después de un año sin actividad, Jaquette fue presentado como el nuevo entrenador de la selección francesa, para tratar de solucionar la difícil situación en la que se encontraban tras una desastrosa campaña, en la que quedaron fuera del Mundial de Estados Unidos 94. Como el Mundial siguiente se haría en Francia, tenía 5 años para armar un equipo que pudiera competir y consiguiera darle una alegría a los franceses, pese a las dudas que generaba su nombramiento entre la prensa. Fue así que, llegado el año 1998, y ante el desafío que planteaba ser los organizadores de un Mundial, Jaquette escribió la última página dorada de su historia como entrenador, al obtener el título de campeón del mundo, derrotando en la final al sin dudas el favorito y campeón defensor, Brasil. A pesar de los intentos de retener a Jaquette en la selección, fue el propio entrenador que decidió dejar su cargo, cumpliendo así su promesa en caso de conseguir el campeonato mundial, retirándose así del fútbol. El juego desplegado y las tácticas implementadas por Jaquette no pudieron ser imitadas por sus sucesores, quienes no habían tenido la posibilidad de devolver a la selección al punto más alto de su historia, hasta el Mundial 2018, cuando de la mano de Deschamps, que fue uno de los dirigidos por Jaquette, ganó el Mundial en Rusia 2018. Entre todos los récords de la historia de los Mundiales, uno de los que ha perdurado por más tiempo, es del entrenador con más copas del mundo. Este récord se mantiene vigente desde hace 86 años, puesto que Vittorio Pozzo, de TED Italia, se alzó con el título en Italia 34 y Francia 38. El técnico, nacido en Turín en 1886, pasó su vida juvenil entre Francia, Suiza e Inglaterra, donde conocería y se enamoraría del fútbol, y como jugador debutaría en el Grasshoppers de Suiza en 1905, y luego jugaría en el Torino entre 1906 y 1911. Sin embargo, tuvo que colgar los botines para trabajar en la fábrica Pirelli, donde llegó a ser gerente. Hasta 1912, la selección de Italia estuvo guiada por comisiones técnicas, y Pozzo fue el primer técnico nombrado para la selección italiana, en el debut de la selección, en una competición oficial que sería en los Juegos Olímpicos de verano de 1912. Pero tras una pronta eliminación en su primer partido ante Finlandia, retornó a su trabajo en la Pirelli, y a la vez que iniciaba su trayectoria como parte del cuerpo técnico del Torino, no tardó en volver a ser convocado por parte del comité técnico que comandaba el proyecto futbolístico de la selección italiana. Tanta actividad no lo privó de participar en 1914 de la Primera Guerra Mundial, como teniente en la fuerza de élite de montaña del ejército italiano. Y después de la guerra, en los años 20, no dejó el Torino, y volvió a encabezar la selección italiana para los Juegos Olímpicos de París 1924, en donde llegarían hasta los cuartos de final. Lamentablemente a su retorno, su esposa fallecería, e intentó salir adelante escribiendo para el diario La Estampa. Sin embargo, no dejó la carrera técnica y entrenaría al Milan entre 1924 y 1926, para en 1929 regresar a la Azzurra, para no dejarla más por las siguientes 19 temporadas. Su primera consagración sería en la extinta Copa Internacional, que se disputó entre 1927 y 1930. Esta fue una especie de predecesora de la Eurocopa en la que Italia salió campeón. Uno de los momentos más decisivos de la vida de Pozzo se dio cuando Benito Mussolini se cruzó en su camino. Para Mussolini, el éxito deportivo constituía un importante impulso para el régimen, y el líder siempre hacía llegar sus amenazas, sobre todo a vísperas del Mundial de Italia 1934. La victoria no era opcional, no era vamos a ver qué pasa, no. Era una obligación, por lo que Pozzo debió ingeniárselas para ser favorito, que en la previa, sinceramente, no lo eran. Una de sus tácticas fue nacionalizar a figuras del fútbol sudamericano, y allí entraron futbolistas como Raimundo Orsi, Enrique Guaita, Atilio de María y Luis Monti. Estos últimos dos que jugaron para la selección de Uruguay que salió campeón en el Mundial pasado. Llegaría el Mundial, e Italia ganaría a todos sus rivales hasta llegar a la final con Checoslovaquia, donde Mussolini le daría una pequeña dosis de adrenalina y emoción al decirle a Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. La final no comenzó de la mejor forma para Italia. Era el minuto 80 y los checoslovacos ganaban 1-0, pero al 81 Orsi empataba las opciones para mandarlo al tiempo extra, y al 95 Schiavio anotaría el gol que les daría el Mundial. Salvando así sus vidas por primera vez. El éxito de este Mundial no calmó a Mussolini, más bien lo puso mucho más exigente, y por eso ganarían la Copa Internacional de 1935 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Pero llegaría el Mundial de Francia 1938 y Mussolini quería otra victoria italiana. Otra vez Italia tuvo un Mundial perfecto, llegando a la final invicta y le tocaba enfrentar a nada más y nada menos que el mejor equipo de la época, Hungría. Antes de la final llegaría otro recordatorio de esos maravillosos que enviaba Mussolini vía telegrama, que decía con unas tiernas y bonitas palabras vincere o morire, vencer o morir. Y los italianos cumplieron venciendo con un contundente 4 a 2 y su segundo Mundial de forma consecutiva, salvándose el pellejo otra vez. El arquero húngaro de aquella época, Antal Savo, dijo que pese a la derrota, fue el mejor partido de su vida porque se salvaron 11 vidas. Pozzo continuó en su cargo hasta 1948 para coronar una era con el 66% de victorias, marca que aún no ha sido superada por nadie que haya estado al frente del seleccionado italiano desde aquellos tiempos. Después de esto, se dedicó exclusivamente al periodismo, cubriendo los mundiales posteriores para el diario La Estampa, hasta su muerte en 1968 con 82 años. Raymond Goethals fue un destacado entrenador belga que poco reconocimiento tiene hoy en día en el mundo del fútbol. Nació en Forrest, comuna de Bruselas. A lo largo de su vida, Goethals dejó una huella indeleble en el mundo del fútbol, tanto como portero en sus primeros años como más tarde siendo entrenador. Como dije, en su momento de futbolista fue portero en equipos de segunda y primera división entre 1940 y 1957. Sin embargo, fue como entrenador donde Raymond Goethals hizo historia. Empezaría entrenando al Janotua, luego al Jaremien, y con el Sint-Truiden haría su primera gran actuación siendo subcampeones de la primera división belga de 1966. Esto lo hizo llegar a la selección de Bélgica primero como asistente y luego como entrenador en 1968, donde lograría clasificarlos a México 70, siendo eliminados en primera ronda. Su siguiente gran competición sería la Euro del 72, donde serían anfitriones, y después de haber eliminado a la vigente campeona Italia en cuartos de final, caerían ante la futura campeona Alemania Occidental en semifinales, y se quedarían con el tercer lugar después de vencer a Hungría en el partido por el tercer puesto, siendo este el mayor éxito de Goethals en la selección. Pero su última fase como entrenador de la selección fue rumbo al Mundial de Alemania 74, donde a pesar de tener una eliminatoria perfecta, donde de los seis partidos ganaron cuatro, empataron dos, por los que iba invicto, y ni siquiera le hicieron un solo gol, no lograrían llegar al Mundial, ya que quedarían segundos en su grupo solamente por delante de una tal selección de Países Bajos, de Rinos Mitchell, Johan Cruyff y compañía, que también estuvo invicta, pero tuvo un mejor diferencial de gol. Luego de esto, volvería a dirigir clubes, y llegaría al Anderlecht, donde en su primera temporada llegaría a la final de la Recopa de Europa, pero el siguiente año volvería a llegar a la final, esta vez para ganarla, y además, ganaría una copa y dos supercopas de Bélgica. Luego dirigiría al Bordeaux de Francia, y extrañamente un año después se iría al Sao Paulo de Brasil, donde saldría subcampeón de la temporada 1981 del Brasileirão. Regresaría a Bélgica, esta vez con el estándar de Lieja, saliendo campeón de la primera división dos años consecutivos, y llegaría a la final de la Recopa de Europa del 82, donde caerían ante el Barcelona. A pesar de todo esto, la victoria del Lieja del campeonato de 1982 se convirtió en controversia, ya que aparentemente preocupado por ganar su primer título de la primera división de Bélgica, Gettels habría sobornado a los jugadores del Battersea antes del último partido de la temporada, para asegurar que no hubiese ningún contratiempo, garantizar el campeonato, y que ninguno de sus jugadores se pierda en la final que iban a jugar con el Barcelona. Esto hizo que Gettels se viera obligado a dimitir a raíz del escándalo, y se trasladó a Portugal para dirigir al Vitoria Guimaraes por un año. Luego regresaría a Bélgica para entrenar al Racing Jet de Bruselas, antes de una segunda etapa a cargo del Anderlecht, donde ganó la Copa de Bélgica dos años consecutivos. El Bordeaux lo volvió a llamar, y terminaron siendo subcampeones de la Ligue 1 en la temporada 89-90, solo a dos puntos del Marsella. Y ya Gettels, acercándose a sus 70 años, su mayor logro como entrenador aún estaba por llegar. En 1990, Gettels fue llamado por el mismo equipo que le ganó la Liga a la temporada anterior, el Olympique de Marsella, y ahora su tarea era salir campeón de la Champions League. En su primera temporada saldría campeón de Francia, y llegaría a la final de la Champions, pero perderían en penales ante la estrella roja de Belgrado. En este equipo de Marsella se encontraba Jean-Pierre Papin, que ganaría el Balón de Oro de esa temporada, y de quien también hablamos en el video que les dije anteriormente de Balones de Oro Olvidados. Volvería a salir campeón de Francia en el 92, y en el 93, el Marsella volvió a llegar a la final de Champions, donde ahora sí, derrotó al favorito, el gran Milan de Fabio Capello, con un gol de cabeza de Boli. Tras lograr su objetivo principal en el Marsella, Gettles abandonaría el club, y ese mismo año saldría de nuevo campeón de Francia. Pero más tarde, el Marsella fue despojado de este campeonato cuando se supo que a tres jugadores del Valenciennes se les había ofrecido dinero para dejarse ganar contra el Marsella. Al club no se le permitió defender su título en la Champions, y fue castigado no solamente con no participar en la Champions League, sino que también con el descenso a la segunda división francesa el mismo año que ganó la Champions League. Un caso insólito. Sin embargo, Gettles terminaría su carrera en el Anderlecks en la temporada 95-96, pero siguió siendo unos años más analista en programas de fútbol. Gettles moriría en 2004 por cáncer de intestino a los 83 años, y hasta el sol de hoy sigue manteniendo el récord de ser el entrenador ganador de la Champions League de mayor edad. Y bien amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. ¿Conocías la historia de algunos de estos técnicos? ¿Conoces otros grandes técnicos que han sido olvidados por la memoria colectiva? Déjanos tu opinión en los comentarios para ver si hacemos una parte 2. Club Outsider se despide. Chao.